Para el lunes, como el pago en el lunes, voy a ganar y te voy a enseñar el vídeo. Que yo no os porro. Todos los pesatros más, todos los pesatros. Se deja que una caja de dos kilogramos. Que venga, tío. Que hace toda la camiseta. Estoy marcando ahí, eh. Ha dicho camiseta. Metió la camiseta por dentro. En fin. En la caja de dos kilogramos, una fuerza superinclinada de tres metros de altura. Que forma un ángulo de pintada. Ah, este es el típico. Pero hay que hacerlo por energía. Si la fuerza no es del cuerpo del plano, es del 2 minutos. Calcula la velocidad con la que llega al plano. Al final del plano, cuando ha recorrido seis metros. Esto, los seis metros no te lo tenían que decir. ¿Qué decir? ¿Por qué? ¿Para dónde va el plano? ¿Para allá o para acá? Igual. Así. Yo lo he puesto así. ¿Así? Sí. No, al revés. Así lo he puesto. Lo he hecho al revés. Vamos a ver. Sabiendo que esto mide 3. Y esto mide 30 grados. Tú tendrías que sacar esto del tirón. Porque el seno de 30 es. Cateto opuesto. Cateto opuesto. Partido hipoterapia. Se revisaría. Tres partidos de no de 30 que es simple. Pero bueno. Tienes que saber lo que es repatriar. Por energía. Tal y como yo lo hacía era así. ¿Vale? Pero. A ver cómo os gusta más a vosotros. La energía inicial. Tiene que ser igual. La energía que tiene al final. Más el trabajador de rozamiento. Así lo hago. Y otra gente lo escriba así. Menos el trabajador de rozamiento igual a la energía final menos energía inicial. Yo lo prefiero azul. ¿Por qué? Porque se ve. ¿Qué energía tiene inicialmente? Tiene energía potencial. ¿Vale? Si queréis lo común a desarrollar. Energía potencial inicial. Más energía cinética inicial. Igual a. Energía potencial final. Más energía cinética final. Más el trabajador de rozamiento. Y luego. La más el trabajador de rozamiento. ¿Cuál es? El trabajador de rozamiento en la fuerza de rozamiento. O la distancia. O menos ap. O menos. O menos. O menos. O menos. ¿A de p o algo así? Increíble en energía potencial. Bien. Me gusta eso. Me gusta esto. La energía potencial inicial. ¿Por qué? La más. por g por 3 por 3 bueno, la masa la voy a poner más la energía tiene que ser igual a energía potencia al final que es 0 porque está en el suelo cuando llega aquí está en el suelo más la energía tiene que ser un medio por la masa por la velocidad cuadrada más el trabajo de rozamiento 2 o la distancia que recorre 0 ya está no tiene nada punto igual y el rozamiento tiene que ir a la final siempre no, es como yo lo pongo es como a mi me gusta porque veo que la energía se gasta en dos bloques es la velocidad que lleva y el resto es el trabajo de rozamiento así es como yo me voy la energía que en el principio se gasta en dos bloques en el final y la energía que se gasta en el rozamiento así es como yo me voy así es como yo me voy a poner en un pequeño que se esto recorre